El motorista soñó que iba arrastrado ahí para llave y no se lo comunicó a Mario Viga. Entonces el error fue que no tuvo él concentración en dedicarse y dice que soñaba que iba el bus para abajo. Así intentaban salvarse dos jóvenes en el techo del autobús de la iglesia Misión Cristiana Elim, el que fue arrastrado por el desbordamiento de la quebrada del Arenal en la cercanía de la colonia Málaga. Vamos a tirar por radio que estaba de bordo del río. Vino el vecino a avisarnos de que había unas personas atrapadas. Corrió un elemento nuestro a verificar y sí vio que exactamente era el bus. Pero lastimosamente el bus ya lo llevaba, ya lo arrastraba para el caudal. Allá en aquel poste dio la vuelta, junto a ese poste se fue y se fue y se fue y se fue y se fue. Allá abajo lo sacaron. Sí, el bus iba para arriba porque la mayoría de la iglesia eran de la San Juan, entonces allá está el ingreso. Nos encontramos justamente en la vivienda de la familia Pacheco, donde hace 14 años este muro exactamente sirvió para que ellos pudieran lanzar una soga en esa área y así salvarle la vida a uno de los jóvenes que se conducía en el bus de la iglesia Lim. Una tragedia que marcó al Salvador por siempre. Cuando ya vino la repunta, ya la repunta agarró el bus y se le empezó a traer de retroceso para atrás. Porque sí, porque el bus ya le llegaba por el estribo nada más, el estribo. Pero ya con la repunta lo agarró cabal y se lo trajo. Por ejemplo, ya que había vuelta, de ahí venían las repuntas y alcanzó a agarrar el bus así. Y se le empezó a traer despacito. Y ahí donde hicieron doble función las llantas del bus. Como por el aire, medio levantó el bus, lo traía para atrás. Pero como ya el muro ya no estaba, ya se había ido el muro. O sea, fue de culumbrón el bus. Ahí fue donde mi hija fue que le tiró el lazo a los dos hipotes. Y uno de ellos fue el que se salvó nada más. Se trajo a la persona que se rescató y comenzamos a entrevistarlo. Desde un principio las autoridades no creían que sí el bus se había ido. Inmediatamente nosotros hablamos a las autoridades, Protección Civil 911. Y todo el comienzo fue que la mamá era invisible y nos habló, porque nosotros estábamos allá adentro. Y le habla a la mamá y me le habla el otro hipote. Bori, bori, le dice, ahí en el muro está el bus, ahí en el muro está el bus. Fue cuando nosotros salimos y vamos viendo todo eso ahí. 14 años han transcurrido después de la tragedia. Sin embargo, las 32 víctimas aún se recuerdan. Pero además la angustia se apodera de los habitantes de esta zona cada vez que llueve. Vino el hipote al año siguiente, cuando celebraron ahí, vino la delimino, todo. Y sí, bien. Cada vez que llueve, pues uno queda traumado. Hay como uno, por ejemplo, uno de padre, que piensa en los hijos, piensa en la familia. Hay muchas familias que ponen su vida con las tormentas y hacerle un llamado a las autoridades correspondientes que si no pueden colaborar a que se haga una bóveda en este lugar, ¿verdad? Para que sigamos evitando estos dolorosos momentos que se vivieron hace 14 años en este lugar. Con imágenes de Roberto Rivas, en Heredia Código 21.